Vamos a continuar con nuestro proyecto de Viviendo Ni Familiar. En este caso vamos a continuar con el primer corte. Tenemos el listado de planos. Vamos a revisar qué tenemos con respecto al corte. Vamos a hacer este corte longitudinal, que está en la lista de planos como entrega tres cortes longitudinal. Vamos a ver que en el plano aparecen tres dibujos. La verdad que habría que solamente dibujar el dibujo de la izquierda, el corte como tal. Los detalles que aparecen a la derecha, el detalle de serchas y el corte de escalera, son detalles complementarios para poder dibujar el corte. No es que se tengan que dibujar aparte. Así que con estas medidas es como donde vamos a hacer nosotros a continuación el corte como está a la izquierda. Así que para poder hacerlo primero tenemos que tener en cuenta por dónde está pasando el corte. O sea, dónde va a estar la línea de corte y qué es lo que va a estar mostrando. Por lo tanto, nosotros en planta ya teníamos la línea de corte marcada. En este caso sería el corte A, donde está la escalera. Por lo tanto, paralelo al eje E vamos a tener nuestro corte A. Es importante saber entonces qué va a pasar por acá, por la escalera, por la puerta, y qué va a mirar hacia la parte superior de la casa. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para empezarlo, vamos a tomar la elevación sur como referencia que hicimos en el video anterior. La vamos a copiar. Yo recomiendo copiarla paralelo a más abajo. ¿Por qué paralelo? Porque esta elevación sur originalmente estaba proyectada en base a la planta. Por lo tanto, si la copio en modo ortogonal, voy a aprovechar de que la planta todavía está vinculada a esta elevación. Y en caso de que necesite proyectar alguna distancia interior o alguna, cualquier cosa, voy a tener todavía esa referencia. Entonces voy a copiar hacia abajo. ¿Qué haremos con la copia? Vamos a borrar estas cosas. Entonces, parte de lo que vamos a borrar va a ser las cotas normativas que hicimos. Ya en la copia, la original está tal cual. Las cotas normativas, no los niveles. Los niveles los vamos a seguir usando. Y de la elevación en particular, vamos a borrar los patrones de superficie. Vamos a borrar las líneas que ya no se verían. Por ejemplo, las ventanas ya no se van a ver en este corte. Van a aparecer otras ventanas. Todo lo que sea parte de la fachada sur ya no va a estar. Las barandas que teníamos también en las terrazas tampoco se van a ver desde adentro. Así que borramos todo. La forma, sí hay que dejarla. La forma exterior, eso sí hay que dejarlo. Y hay que empezar a mirar qué cosas se mantienen y qué cosas no. Por ejemplo, esta línea que está acá, creo yo que no se mantendría porque era la esquina que veíamos desde afuera. Así que eso ya desde adentro no se va a ver. Sí se va a ver la losa del segundo piso. Antes la estábamos viendo por fuera. Ahora la veremos cortada, así que se mantendría tal cual. Y los muros que dejé, los de los extremos y un muro que está más orientado a la derecha, que sería del eje 3, sí se verían porque son justamente los muros que tengo al pasar por este corte. El del eje 4, el del eje 3 y el del eje 1. Así que esos se mantienen. De hecho, vamos a tener que darle un grosor también porque ahora van a estar los 3 cortados. Así que podríamos aprovechar el mismo grosor que ya teníamos para aplicarlo en el muro que falta. Nosotros teníamos una capa que se llama línea gruesa. Así que lo vamos a dejar de inmediato en esa capa. Entonces es importante primero definir lo que está cortado. Ya veremos el tema de la escalera, ya veremos el tema de la cercha. Tenemos ahí los elementos principales, pero creo que es primero importante definir bien lo que está cortado y lo que no. Así que en miras de eso vamos a seguir mirando la imagen enseguida. Vamos a empezar a definir. Primero que nada el piso interior. Nosotros tenemos la línea de terreno y 20 centímetros más arriba tenemos el piso interior. Por lo tanto, debiéramos irlo completando. Importante reconocer que cuando hacemos un corte, todo lo que está cortado debiera notarse como que fuese un solo elemento. Como que fuese un sólido unido, un bloque. Entonces no hay que dejar estas líneas pasadas. Hay que con trim, enter, enter, empezar a cortar. Empezar a cortar y que sea todo como si fuese un solo volumen. El piso con los muros, todo lo que esté cortado. Ahí tenemos ya más o menos. Otra cosa importante es que el segundo piso se encuentra a 300, o sea, la cubierta se encuentra a 300 del segundo piso, de la parte superior. Así que desde donde termina la losa del segundo nivel, hay que tomar 300 y trazar una línea horizontal porque hasta ahí llega lo que sería el segundo piso interior. Así que, por ejemplo, este muro no llega hasta arriba. Hay que ver bien la imagen. El muro no llega hasta arriba, llega solamente hasta los 300. Por lo tanto, hasta ahí nosotros vamos a hacer este muro. Los de los extremos sí pasan hasta arriba, pero este no. Así que hay que empezar a recortarlo y dejar la forma ya definitiva. Pobre. Y me falta acá dejar el espacio de la escalera también. Al igual que ese muro, la escalera no está cortada completamente. Hay un vacío acá en la escalera que claramente se deja para poder subir a la siguiente planta. Así que, ¿de cuánto será esta medida? Está en la planta del nivel 2. Así que la vamos a buscar. Es 168. Así que, acá deberíamos dejar 168 para poder extender las líneas gruesas que componen esta losa la parte cortada. Ahí ya tendríamos lo estructural, los muros y losas cortados. Ahora, lo importante es poder definir este tema de los detalles que aparecen en el corte. Aparece este detalle de escalera y aparece este detalle de la cercha, la estructura de cubierta, para poder completar nuestro corte. Así que, vamos a partir por la escalera. Para eso nos sirve el detalle, para poder ver las cotas, las distancias, cuánto mide cada cosa. Así que, para poder abordarlo con este corte, primero tengo que saber dónde empieza la escalera. Porque tengo la medida de cada escalón. Tengo la medida de cada huella, que es donde uno apoya el pie, de 25. Y la contra huella, que es la altura de 16. Entonces, yo ya sé cuánto mide un escalón. Pero necesito poder tener el punto de inicio para poder empezar a dibujar esta forma escalonada. Entonces, para llegar a ese punto, hay que simplemente sumar las cuotas que están acá abajo. No hay una cuota de totales, pero tengo las tres cuotas por sí sola. Por lo tanto, vamos a sumar de inmediato esas tres medidas. 110, 172 y 36. Me da 318. Entonces, 318 es el punto desde el muro interior. Vamos a cambiar la capa. Desde el muro interior. 318, para dar con el primer escalón. El plan dice que el escalón tiene 16 de altura y 25 de ancho. Entonces, yo voy a dibujar uno y lo voy a empezar a copiar con CO, copiar. Para empezar a pegar uno arriba de otro. Cosa de no tener que dibujar escalón por escalón. Y así tener ya gran parte de la escalera hecha. Hay que contar bien, en el proyecto son 9 escalones, contando el descanso. O sea, 8 escalones más el descanso. Entonces, deberíamos tener 9 líneas horizontales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justo. Así que si copio de más, borra ahí las que copió. O si copio de menos, va a tener que copiar. Para alcanzar a tener 9. Y la última en la que se extiende entonces, la novena, la que se extiende hasta el final. Con eso tendríamos la parte superior de la escalera. Ahora nos falta la parte inferior, que no es un sólido acá, sino que hay un vacío. Y tenemos que poder dar con esta línea diagonal que aparece acá. Para dar con esta diagonal, bien sencillo. Vamos a reconocer primero que tenemos 113 desde el piso interior hasta esta línea horizontal, 113. Línea que es de 110. Ahora esa cota significa algo. Entonces tendríamos 110 acá. Y ahí daremos con el primer punto de la diagonal. Lo mismo pasa acá a la derecha. Tenemos 36 desde el primer escalón. 36 y daremos con el segundo punto. Si yo tengo esos dos puntos y uno con una línea, voy a dar inmediatamente con la diagonal. Así que vamos a tomar 113 hacia arriba, 110 a la derecha. Y vamos a encontrar cada uno de estos puntos que estamos buscando. Entonces, desde la esquina inferior izquierda, voy a tomar entonces 113, 110. Ahí va a ser el punto donde termine la diagonal. Y voy a hacer lo mismo acá a la derecha. Voy a tomar 36 y voy a unir. Y ahí me queda la escalera completa. Para lo que es baranda, lo que es pasamano, vamos a hacer algo bien sencillo. No vamos a pedir que se haga la baranda completa que aparece en el plano. Podemos hacer algo mucho más sencillo. Igual como hicimos en la elevación, que no hicimos la baranda tal cual como estaba en el proyecto. Así que solamente algo referencial. Yo voy a hacer una línea, en realidad voy a copiar esta misma, 5 más arriba. Que sería lo que vendría siendo el zócalo, que va paralelo a la escalera. Voy a copiar de nuevo 5 más arriba. Tengo dos líneas de 5. Una para el zócalo y otra para la distancia entre el zócalo y el inicio de la estructura de la baranda. Y después voy a copiar a 60. Finalmente voy a tener 3 líneas. 5, 5 y 60. Es para hacer una baranda sencilla. Luego acá, al inicio, voy a tomar 5 de altura y voy a conectar con la otra. Y voy a tener al tiro la referencia del zócalo de la escalera. El inicio de la estructura de baranda y finalmente la baranda completa. Para finalizar con esto, lo último es que la escalera está cortada. Se nota claramente porque está pintada de negro. Está dentro de los elementos cortados. Por lo tanto, debiera tener grosor también. Igual que las líneas que ya tenemos demarcadas. La escalera debiera tener su grosor correspondiente. Y también debería estar unida al resto de la estructura. Eso es lo que estamos definiendo. Los elementos cortados. Por lo tanto, la escalera es parte de esta definición de elementos cortados. Y debería unirse también, como decíamos acá, a este bloque, a esta masa cortada. Eso con la escalera. Nada más que eso, sí falta proyectar el muro que viene atrás, que está acá. Y yo dije anteriormente que justamente tener el corte y la elevación proyectada en base a la planta me sirve para proyectar justamente esas líneas que no sé dónde van. Puedo proyectar esa línea. Y automáticamente voy a dar con la posición de ese muro que se ve atrás, que divide básicamente el espacio y que se encuentra justo en esa posición. Sería solamente para el primer piso. Y se encontraría solamente detrás de la escalera. Por lo tanto, iría detrás de los elementos que acabamos de dibujar. Solamente eso. Ahora sí, finalmente, nos vamos a dedicar al tema de la cubierta, que va a seguir con la misma lógica. La misma lógica, tenemos todas las medidas acá. Por lo tanto, primera cosa, la primera estructura de la cubierta, la viga que correspondería a la cuerda inferior de esta cercha, dice que es de 15, en base a la línea que ya habíamos hecho, esta línea superior. Entonces, esta línea la voy a copiar 15 más arriba. Luego de eso, vamos a seguir viendo la imagen. Tenemos una diagonal también, así que para la diagonal vamos a aplicar la misma lógica. Tengo que, arriba de los 15 hay 25, para encontrar con el punto donde termina esta diagonal. Entonces, debo encontrar ese punto. Y a la derecha pasa algo parecido. Tengo 15 más 5, tengo 20 desde el muro. 20 para dar con el punto de inicio. Entonces, tenemos que nuevamente encontrar dos puntos para poder unir y tener esa diagonal que va a definir la cuerda superior de esta cercha. Así que, en el lado de la izquierda son 25, que debemos tomar desde esta esquina, donde tenemos ya la cuerda inferior, la viga, donde empieza la cercha. 25, yo lo voy a marcar a la izquierda. Solamente esta línea la hice para recordar que ahí está el punto. Y a la derecha vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar, en este caso, 20. Y podríamos tirar una línea hacia arriba para poder acordarnos que ahí está el punto. Entonces, ahora voy a unir ese punto con el punto de acá. Y ahí me debería dar inmediatamente, borro las líneas que hice de referencia, me debería dar inmediatamente con el punto que estábamos buscando. Ahora, esta línea de la derecha no la voy a borrar porque va a ser parte de la composición de esta cercha. Luego la cercha, la cuerda superior que estábamos haciendo, la línea diagonal, se encuentra también con un espesor de 15. Así que podemos dar un offset de 15. Y con eso daríamos con ya lo que sería la cercha. Nos falta hacer las péndulas, que son estas maderas en este caso, o estos elementos que van en vertical. Son de 15 también y van cada 185, son 3. Así que son elementos que van a ir en vertical, con un espesor de 15. Y se van a encontrar a 185 de cada uno. Ya, nos vamos a dedicar entonces, ya que está lista medianamente la parte de acá, finalmente la última capa que vendría siendo ya el resistimiento, la terminación de la cubierta, es una capa de 5, desde la última diagonal que hicimos. Así que vamos a hacer otro offset de 5, esta vez. Y nos vamos a dedicar a terminar bien lo que queda acá a la derecha, porque acá nos falta aún dejar alguna definición. Primero, notar que tenemos un espacio de 15, que va a ser el espacio donde está la canal, ese espacio de 15. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que dejar ese espacio, y la proyección del muro se corta. No llega hasta el otro muro que está cortado, sino que llega justo hasta ahí. Tenemos una capa de 5 acá, de 5 también, que es justamente, si nos damos cuenta, la parte que está cortada, la parte que está en negro. Por lo tanto, esa parte cortada también tenemos que dejarla unida al resto de la estructura, y también dejarla con su grosor. Así que tenemos que dibujar bien esa parte, para poder terminar bien la parte estructural de nuestro corte. Así que vamos a tomar 15, ahora desde acá. Vamos a subir. Estos de todas formas se van a unir. Vamos a unir con Fillet, con la última línea de 5 que hicimos. En realidad, eso es lo que significa. Es la proyección de esa estructura de cubierta. Y acá abajo también la encontraríamos. La encontraríamos también de 5. Entonces, nos quedaría algo así. Y esto finalmente lo que se une, a lo cortado y lo que debería tener línea gruesa. De este lado también. Si las líneas no llegan, podemos extenderlas para que podamos cortarlas correctamente. Y ahí poder dejar con grosor y unido lo que está cortado. Ahí ya tengo mi corte estructuralmente definido. Ahora nos vamos a dedicar a algunos detalles, cosas que faltan. Ya tenemos nuestra parte cortada lista. Nos va a faltar completar algunas cosas. Yo acá voy a dejar a libre criterio el ambiente interior. Lo que son muebles, lo que son el resto de cosas que faltan por completar. Lo importante es lo estructural, lo que acabamos de ver. Pero el tema de los muebles, lo pueden completar. Yo volví a subir, por si acaso, en la carpeta de Drive. La carpeta que está en la descripción del video. Y en AVA. Volví a subir el archivo con bloques. Así que si cargamos ese archivo con bloques, que debería estar por acá. Lo vamos a poder encontrar también. Eso es lo bueno. No recuerdo dónde lo dije, pero lo bueno es que ese archivo con bloques, que está en alguna parte. Si me apuran, no lo voy a encontrar. No, no está. Estaba en una de estas carpetas. Ahí está, bloques car. Excelente. Este archivo con bloques tiene no solamente elementos en planta, como ya lo vimos para la entrega de anteriores. Sino que también tiene elementos en elevación. Por lo tanto, es súper importante poder llevar elementos de ambientación a nuestra elevación. En este caso, nuestro corte. Los vamos a dejar en la capa mobiliaria también. Para que lo tengamos en cuenta. Pero la idea es que cada uno y cada una ambiente su proyecto como más le guste. Con las cosas que considere necesarias. No se va a pedir un mínimo. Tampoco se va a pedir un máximo. Lo importante es que haya una ambientación ahí para poder completar el proyecto. Así que hay variadas cosas para poder ambientar. Lo mismo pasa con las puertas y las ventanas. Eso también hay que completarlo. De todas formas, las ventanas que aparecen en el corte son las mismas ventanas de la cocina que aparecen en la elevación norte. Así que si usted tiene la elevación norte, las puede tomar y pegar perfectamente. Puerta, creo que no habíamos hecho. Así que yo acá lo que recomiendo, en el caso de la puerta, es poder abrir el proyecto de la segunda entrega. ¿Por qué? Porque en la segunda entrega nosotros trabajamos una elevación que contenía una puerta. Por lo tanto, si usted abre su archivo de la segunda entrega y tiene esa puerta hecha, usted la puede tomar, la puede copiar y la puede pegar en el proyecto. Hay que verificar en todo caso el ancho de la puerta, pero yo prefiero que la rescatemos del proyecto anterior antes que volver a hacerla. En caso de que nos sirva, hay que verificar a cuántos centímetros está del muro. Dice que está a 30. Entonces, en ese punto es donde va a quedar la puerta. Esto, como digo, para aprovechar las cosas que ya hemos dibujado. Ahora, lo que sí debe llevar el corte, y también lo vamos a hacer, son las cotas interiores. Vamos a hacer unas cotas bien sencillas en todo caso, que tienen que ver con las alturas interiores. Antes de eso, falta acá la puerta, que está pasando justo por el corte. Para esa puerta, simplemente vamos a tomar una altura de 200. Vamos a cortar ahí. Y vamos a cortar las líneas que están gruesas. Vamos a dejar... Reconstruir un poco acá. Y la puerta, simplemente vamos a proyectar dos líneas. No le vamos a dar detalle a la puerta. Lo importante es dejar marcado que ahí hay una abertura. Ahora sí, con las cotas, entonces vamos a tomar la capa cotas. Vamos a crear una cota alinear. Y vamos a acotar las alturas interiores. Cuánto tiene el piso interior. Cuánto tiene la altura de piso del primer nivel. Cuánto tiene la losa del segundo piso. Y todas esas cosas que desde afuera no conocemos. La gracia del corte es esa. Conocer alturas interiores que en las elevaciones no podemos ver y en la planta tampoco. Acá está este número. Me gustaría dejarlo fuera de la losa. Dejarlo como está este. Así que para eso voy a tomar desde el número. Selecciono primero la cota. Paso el cursor por ese cuadrado azul. No tengo que hacer clic. Solamente paso el cursor por arriba. Y me aparecen algunas opciones. Una de ellas dice mover solo el texto. Si hago eso puedo mover solamente el texto y desplazarlo afuera. Por último le vamos a agregar el patrón de corte a este corte A. Así que para eso recordemos que con la herramienta H enter podemos aplicar un patrón. Y deberíamos aplicar el mismo patrón que usamos para la planta. Por lo tanto yo recomiendo hacer cualquier patrón. Me apareció este que fue el último que usé. Y con la herramienta MA que es Match Properties. Venir a la planta. MA. Match Properties. Y copiar las propiedades del patrón que ya usamos. Deberíamos usar el mismo patrón. Por lo tanto debo copiar las propiedades y pegarlas a este patrón. A este corte nuevo para que me quede bien completo con la misma información. Ahí está listo el corte. Yo lo único que quiero arreglar acá es que los niveles quedaron muy a la derecha. Quedó mucho espacio acá. Antes teníamos espacio acá porque estábamos haciendo las cotas normativas en la elevación. Pero acá no es necesario. Por lo tanto yo voy a cortar esto. Podemos forrar incluso el patrón. Luego hacerlo de nuevo. Pero acortar un poco de espacio porque estamos ahí gastando mucho espacio. Que después la lámina sí lo vamos a necesitar. Así que voy a hacer de nuevo el patrón del terreno. Con MA voy a copiar el que ya hicimos. Para que sea más fácil. Y voy a mover estos niveles. Mover, ojo, horizontalmente solamente. Con la opción ortogonal. Ahí. Ahora sí. Corte listo. Nos vemos en el siguiente video.